Con la tierra a sus espaldas De su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango De su tierra, otra más Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y grea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera Ah, 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 marinera Ah, 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 marinera Entre notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón Donde aún llora una niña esperando aquel que un día se olvidó decirle adiós Oh, marinero Oh, marinero Con sombrero de ala ancha y un clavel en la sola cuando Juan se hizo alabar Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y grea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera Ah, 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 marinera Ah, 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 marinera Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y grea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Eres la perejosa, la de piel dorada, la marinera